Son las seis de la mañana, doce minutos, y entrando en el desarrollo de las principales noticias, ayer hubo como especie de un comité de seguimiento electoral a nivel nacional. Allí estuvo encabezado, encabezando este consejo, fue, o este comité, fue el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Dijo que hay garantía en todo el departamento de Arauca, y donde han solicitado seguridad o aumentar el pie de fuerzas, se va a hacer, pero que los comicios este 29 de octubre se van a hacer en todo el territorio colombiano y que no duden que el gobierno nacional va a garantizar la seguridad para que se haga este proceso electoral. Allí nombra también al departamento de Arauca, que se encuentra ubicado en los riesgos electorales. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habla a esta hora de la mañana, aquí en la Agenda Informativa, sobre el proceso electoral en todo el territorio colombiano. Van a haber elecciones en todos los rincones de Colombia. Evidentemente hay unas zonas en donde tenemos que mejorar nuestras acciones de seguridad. El marco de las informaciones que nos entregan todas las instituciones, los propios partidos que nos entregan muy buena información, es evidente que en zonas como Chocó, algunas zonas del Cauca, algunas zonas de Arauca, del Meta, probablemente Valle, bueno, puedo faltar en algunas zonas, tenemos que mejorar nuestras acciones de seguridad, nuestra presencia, y eso es lo que precisamente hacemos en esta comisión de seguimiento, confrontar información, ponernos tareas, y en la siguiente comisión venir a contar qué tareas hemos hecho y qué tareas no hemos hecho. ¿Qué tareas concretaron hoy entonces? Varias, por ejemplo, el sábado habrá un Consejo de Seguridad Especial para los departamentos de Chocó, Córdoba y Antioquia. ¿Quién lo adelantará? El señor Ministro de Defensa. El lunes estaremos en Cali y en Tuluá, con el señor Ministro de Defensa y con todas las comandantes de Fuerzas Militares y de Policía y de la UNP, puesto que allá hay un elemento que ustedes que le cuentan al país lo que está pasando, nos llama poderosamente la atención y tenemos que reaccionar de una manera muy fuerte. Lo que está pasando en Tuluá, como lo dije en el Congreso, no es una amenaza contra un ciudadano, contra un candidato, contra un partido, sino contra toda la sociedad y evidentemente tenemos que reaccionar todo el Estado en su conjunto. Ministro, ¿qué ha desvirtuado la tesis o la posibilidad de que se suspendan elecciones en algunas partes del territorio como lo había vertido el registrador hace unos días? El propio gobernador del Cauca, en reunión que sostuvimos con el señor presidente de la República, Pública, pidió no evaluar esa posibilidad. Nosotros no estamos evaluando posibilidad de suspender elecciones en ningún lugar de Colombia. Ministro, ¿qué van a hacer y cómo garantizar esa seguridad a varios candidatos que denuncian amenazas y que esto no se había presentado en muchos años, en muchas elecciones? Yo vengo de elecciones donde tres candidatos presidenciales fueron asesinados. Yo vengo de elecciones en donde en decenas, no uno, en decenas de municipios de Colombia no hubo elección. O sea, plantear que se hace un proceso electoral sin que haya amenazas, desafortunadamente no es cierto. Claro que nosotros asumimos con seriedad, entiendo que tenemos a más de, de pronto les doy una mala cifra, ahora se las ratifico, pero tenemos cerca de 700 candidatos con algún esquema de seguridad. En algún, 535 mil, gracias por corregirme, y creo que son 700 los que la han solicitado y estamos evaluándola. Y por supuesto, pues, hay un reto gigantesco, tenemos que entrar a cumplir. En algunos casos podemos dar seguridades particulares. El candidato amenazado en Tula, le tenemos que tener una seguridad muy especial, todo lo que ha pasado. En otros casos son seguridades colectivas. O sea, más que la amenaza sea para un candidato en particular, es una zona en donde hay unos problemas complejos de orden público que nosotros tenemos que reaccionar. Eso es precisamente lo que trabajamos en esta comisión. La directora de la MOE habla de transhumancia, transfronteriza. Sí, hay unas denuncias complejas. Fíjese lo interesante el venir aquí y cruzar información. Primero, reconozcamosle a la registraduría algo que es muy importante, la depuración de más de un millón de cédulas de muertos. Si para algo se usan esas cédulas de muertos es para hacer fraude electoral. O sea, que nos digan que ya han logrado depurar del censo electoral cerca de un millón de cédulas, es algo que nosotros valoramos profundamente. Segundo, se presentó un informe bien interesante sobre inscripciones atípicas. Entonces, en algunos municipios tenemos que ver. Si cerca de la frontera hay una inscripción atípica que supera el 120, 130% de lo normal, pues tenemos que revisarlo. Y entonces, ahí se prende la alerta. ¿Qué hace? Inmediatamente el Consejo Nacional Electoral entra a estudiar, recibe colaboración de la policía, recibe colaboración de la fiscalía, de la procuraduría para hacer esa tarea. No desechamos bajo ningún aspecto la posibilidad de que en algunos municipios de Colombia se hayan presentado esas transhumancias. Se puede hablar de transhumancia fronteriza, es bastante probable con las cifras que nos han entregado y ya la tarea está o el balón está en manos del Consejo Nacional Electoral para evaluar esas posibilidades. Bueno, bueno, ahí estaba el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, hablando sobre este comité de seguimiento electoral que se hizo a nivel nacional. ¿Qué va a pasar con las elecciones que se avecinan? Dice que hay totalmente garantía por parte del gobierno nacional y que se va a ir a las regiones para conocer más de cerca qué es lo que está pasando, si necesitan más pies de fuerza o qué está pasando en cada una de estas regiones que tiene, como se dice, una alerta debido a lo que ha anunciado la MOE, también la Defensoría del Pueblo, pero que el gobierno nacional va a garantizar las elecciones regionales este 29 de octubre.